¡Abi, ashtetemo! Ay, pegué una inhalada y me las tiré la... ¡Papo! ¡Aaah! A la bestia, el ZX tiene un ching... ¿Qué edad? La ritona. ¿Pero necesitarían alemán, español y japonés? ¿Este wey ya te lo iba a robar? 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 Este wey ya te lo mataron. Supongo que sí. Este wey ya te lo mataron. ¡Aaah! ¡No se lo agregue! Buena wey, no me estoy moviendo y no me he pegado. Te va a dar la otra. ¡Uy! ¡Qué buen! Atrás, atrás. ¡Perro! ¡Perro! ¡Buena! ¡Perro! ¡Buena! ¡Está atrasa! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Está atrasa! ¡Está atrasa! ¡Está atrasa! ¡Muerto! Bueno Por origen de la Damara Gómez ¿Te vieron que era güey? Perro Cagazaban con última bala ¿En serio desde el piso hasta el techo? Si Vamos a ver acá ¿En serio? Oh my dear, heaven is a big bang now Gotta get sleep somehow Oh ya hu- Pero tampoco digo, ojalá sea buena toda la chingada y no mami ¿Muerte el amor? ¿Muerte el afrosk? Y dije nada güey ¿Por qué? Porque me los puse y mi papá está a un lado de mi Y me está preguntando algo Y como que trae este pendejo Y ya, y ya luego me Ya me los quité y dije a la madre Es que la bajé, no lo puedo matar No lo puedo chingar güey No mames, ash, ash Pendeja güey Un desmadre ahí Un desmadre ahí Nooo Hijo de roquetos Ve Que chiquito es Estás todo, tiene 10 momento güey Voy a traer a ti, eh, no es por otro Ay, que rata Vete, vete, vete Te mamaste Te mamaste, ya me morio, ah Diosito Solo quiero un wey que esta ahi Buena la moto Buena Por al OGTI, gira, que culo wey He volado así wey He re 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 Están bien Ya se me sentó Oh no Oh no Hey, hey, man No, 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 no I was trying to shoot termite win I'm sorry Que, que, que Entonces salió el pido, el lan Digo, el nat El nat, wey de la Verdad Ya Ya le olvido la chingarazoo Oh, aleg впlo lo más Por chingato madre natural Poordre . . .